Soy abogado, soy egresado de la FES Acatlán de la UNAM. Hice mi servicio social aquí en Documenta. Bueno, pues desde el principio estaba buscando un lugar donde pudiera hacer mi servicio como de una forma activa porque no tenía ganas como de estar sacando copias o como formando expedientes y aquí es un lugar ideal para eso. Yo en Documenta empecé a trabajar como prestador de servicio social. Lo que me encantó de Documenta fue que aquí te empapan de los asuntos y te tratan de enseñar y de cambiar esa visión que tienes del mundo. O sea, desde el principio estuve involucrada en los asuntos directamente y sobre todo hubo siempre mucho apoyo de los abogados porque me explicaban las cosas antes de hacerlas y así poco a poco fui aprendiendo y pues cada vez conozco más sobre los procedimientos. El área en la que trabajo es de sistema penitenciario y reinserción social. Documenta me ayudó a aprender a hacer un recurso en específico y aprender a aplicar criterios internacionales y nacionales sobre derechos humanos. Al día de hoy mi pasión es esa, defender los derechos humanos. Desde un inicio hicieron que yo me pudiera involucrar en las actividades de litigio. Cuando yo estaba en la carrera no sabía yo a qué me iba a dedicar pero justo estar en Documenta me ayudó para darme cuenta que pues me gusta defender a la gente. Actualmente soy abogado del área de sistema penitenciario y reinserción social de Documenta. Como estudiante te pueden platicar lo que dice la ley, los procedimientos pero aquí lo ves en el mundo real y ves que no es tan fácil y que los derechos humanos deben ser el eje de nuestra profesión. También una gran oportunidad es que te puedes involucrar en el área que te interese y hay un montón de proyectos para que tú puedas desarrollarte en el área que más te gusta. Haz tu pasantía en Documenta, checa la convocatoria en la página www.documenta.org.mx Ven a Documenta y súmate a un proyecto. Es una gran oportunidad.